La actual sede de la Universidad del Istmo en la avenida Justo Arosemena fue antiguamente un colegio para niñas, el Colegio Internacional María la Inmaculada, hasta que la democratización de la educación en la década de los 70 en Panamá haría que las hermanas franciscanas quitarían el título de Internacional, quedando solamente como María la Inmaculada. Gracias a una visita de Daniel González de Mother Pty y la colaboración de Fátima Arrué, quien trabaja hoy día en la institución universitaria, pudimos conocer por dentro dicho centro educativo. Fue diseñado entre los años 1936 y 1937 por Rogelio Navarro, con la petición de hacer una capilla con madera de roble, que hoy día lastimosamente no está para poder ampliar la cantidad de salones del plantel. El estilo arquitectónico de aquel edificio es neocolonial hispano, una reinterpretación del barroco español, un estilo arquitectónico muy en boga en el siglo XX en América Latina. El neocolonial español se caracteriza por una combinación de detalles de varias épocas del barroco español, del colonial español, del neor árabe y de la arquitectura churrigueresca en México. El estilo se caracteriza por el uso prodigioso de suaves yesos lisos o estucos, en acabados de paredes y chimeneas, de cubiertas poco inclinadas de tejas de arcilla, de cobertizos o cubiertas planas o de ornamentos fundidos en hormigón o terracota cocida. Otras características habituales son la disposición de pequeños porches o balconadas, arcadas romanas o semicirculares y ventanas de madera, abatibles altas o de guillotina, toldos de lona y adornos decorativos de hierro. Las edificaciones tenían las siguientes características, plantas rectangulares o en L con patios interiores o exteriores, formas asimétricas con frontones cruzados y alas laterales, volumetrías horizontales predominantemente de una planta. Si nos vamos al arquitecto, en muchos ensayos se lee que fue el primer arquitecto de Panamá, siendo pionero en el país itzmeño como obras como la iglesia y parroquia Cristo Rey, el cuartel central de la policía de la avenida A, el mercado de la avenida A, el edificio de patio Rochet en la avenida de los mártires y la residencia del señor Pablo Otón. Lo que sí es que fue el primer panameño en lograr la titulación de arquitectura en el exterior, en la Universidad de Virginia. A pesar de morir muy joven, a los 36 años, en 1942 dejó huella en sus obras. El estilo villavistino se conoció bajo los elementos arquitectónicos que caracterizan a lo que conocemos como el chalet, el cual siguió un concepto netamente imitativo del estilo colonial, dando lugar a una arquitectura neocolonial. Entre los elementos arquitectónicos que destacan en este tipo de arquitectura tenemos el uso de paredes de bloques o de piedra, techos de tejas, herrería con ornamentación, repellos rústicos y uso de maceteros. Además, vanos en forma de arco, torreón, circular, torres en forma cuadrada, aleros independientes del techo, revestimiento de piedra que en muchos casos se utilizaba a la par de ladrillos aislados e insertados entre las piedras, lo que da una mayor vistosidad a la fachada. Es muy marcado el uso de arcadas y de herrería exquisita debido a la gran ornamentación y detalles decorativos de hierro, uso de barrotes torneados, grandes aleros, cubiertas de tejas con diversidad de diseños y pequeños techos independientes de la cubierta principal, los cuales tienden a cubrir vanos de forma separada. En la arquitectura bellavistina se destaca también el uso de balconcillos que le dan a la edificación una mayor volumetría y movimiento. En ellos, muchas veces se pueden observar barandales de hierro muy finamente trabajados y con diversidad de diseños. En algunos casos, los balcones los encontramos corridos, pues abarcan varios vanos entre puertas y fentanales. Se puede decir que el estilo arquitectónico de Bellavista es un estilo muy particular donde se dan cita al historiocismo debido a su esfuerzo de evocar el estilo colonial, la tendencia de lo ecléctico, por la influencia de estilos foráneos, el uso de elementos arquitectónicos de los edificios de la época de la construcción del canal de Panamá, tendencias británicas y estadounidenses. Todas estas tendencias brindan una arquitectura muy especial y muy rica. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!